Hola amigos, soy Cosmin. Estoy de viaje y bien, no he pensado en hacer un vídeo porque he dicho que voy a viajar y desconectarme un poco de todo lo que hago yo y mantener así unos días para mí. Pero es que he tenido una experiencia muy bonita y quería compartir un poquito con vosotros algunos conceptos míos, personales que he realizado ahora. Ahora, ¿por qué me gusta tanto el Ashtanga Yoga? ¿Por qué es el Ashtanga Yoga tan bonito? Porque a mí me encanta. Espero que a muchos de vosotros también. Pues hay muchas razones, pero una razón es que en cualquier sitio del planeta estamos. Da igual que, mira, yo soy rumano, ¿no? Pero da igual que soy rumano, español, alemán, americano, da igual. Es que en el momento que entro en una sala de Ashtanga Yoga es el mismo idioma, el mismo lenguaje que en todas las salas del mundo. Entonces, es un poco de eso. Viajando ahora por aquí. Ahora estoy en Alemania, estoy en Berlín. Y viajando por aquí, pues quería practicar. He tenido un día largo, viajando con aviones y tal. Y claro, ¿qué hace un practicante de yoga? La primera cosa cuando llega en un sitio nuevo, pues se pone a buscar una sala para ir practicar. Y justamente lo que he hecho yo. Y llegué a buscar una sala muy bonita en Berlín. Creo que se llama Ashtanga Schala en Berlín. O algo así. Y me he sentido muy bien, la verdad. He entrado en la sala y empecé a practicar el mismo sonido de Ujjay como en mi sala. Las mismas viñazas, la misma gente concentrada en lo que hace. Las mismas voces hablando así, bajito con el profe, preguntando cosas. Además, la chica, la profe, era chilena. Y al final de la clase podía hablar un poquito con ella. En esa segunda idioma mía, tengo mi idioma madre, que es rumano. Pero el español es como una segunda madre para mí. El idioma y el país. Entonces, no sé, era así. He sentido un poco esa unión bonita. Y pensaba en eso, es que cualquier sitio donde viajamos, nosotros los que practicamos yoga, especialmente una práctica como Ashtanga Yoga, que es una práctica estandarizada, ¿no? Pero lo bonito es que en cualquier sitio donde viajamos, encuentro hermanos y hermanas que son en el mismo rollo y hablan ese mismo idioma del Ashtanga Yoga como yo. Y se siente así un poco que no hay bordes, no hay razas, no hay tú o yo, o alemanes o rumanos. En español no hay nada de eso. Hay solo gente practicando yoga. Y en ese momento que estamos ahí respirando y moviéndonos por el viñazo y todo, somos todos uno. En el momento que a la profesora me gusta a mí o a un otro, la energía es igual, es compartida. O igual que estoy aquí en Berlín practicando, que estoy en mi casa, es la misma cosa. Entonces, amigos, cuando estáis así de viajes, lo que es practicar Ashtanga Yoga, cuando estáis de viaje, pues piensa un poco en eso, en lo bonito de que es de tener una práctica como esa, de tener el lujo de poder practicar, de tener el lujo de poder aprender una práctica tan hermosa como el Ashtanga Yoga y de poder compartir ese lenguaje con otros amigos del mundo. Para mí fue una experiencia muy bonita. La verdad es que hace mucho tiempo que no he practicado en otros sitios que en mi casa. Y la verdad es que la mayoría de las veces que he viajado, en los últimos años he viajado para dar cursos, o para visitar mi familia. Así que no me he tomado el tiempo para visitar solo para disfrutar de la visita. Y es la primera vez que me he pasado en mucho tiempo. Y he disfrutado muchísimo. Todo lo que puedo deciros es eso, es que si has empezado ya en ese camino, amigos, hermanos, hermanas, está una idea muy buena para todos de seguir practicando, seguir practicando. Y una cosa, no vais a practicar para hacer posturas, o no vais a practicar para demostrar a algún otro qué posturas hacéis o qué bonitas son esas posturas. No, la practica es para vosotros mismos. Si vais a poder hacer algunas posturas o no, no pasa nada, es igual. Por eso os aconsejo que no os engancháis en tratar de, en intentar hacer posturas, o practicar solo para hacer posturas, o solo para hacer más posturas. Si podéis desconectar de ese pensamiento, sería una idea buena. Es una idea buena tratar de, en el momento que entráis en la sala, entrar con el pensamiento en la mente que, ahora lo que quiero practicar no es eso, pero es humildad. Me voy ahí, me pongo en mi sitio y estoy practicando. Y cada momento que observáis que el ego quiere tomar, quiere tomar el volante y quiere mover tu cabeza para ver qué hace uno u otro, o para demostrar tú a los demás qué puedes tú hacer. Cuando observas que la mente te lleva por esos caminos, trata de cambiar, trata de decir stop a todos esos pensamientos. Y un momento trata de estar contigo mismo y piensa en lo que quieres en ese momento. Y normalmente, para mí al menos, el primer pensamiento que me viene a la cabeza es, quiero paz, quiero alegría, quiero libertad. Eso es lo que quiero. Y entonces mi práctica renace. Mi práctica cambia, su dirección cambia, el razón para practicar cambia. Y en ese momento recibo energía de todos mis hermanos que son ahí en la sala practicando a mi lado. De todo el universo que se abre para apoyarme en mi esfuerzo. No estoy yo más especial que vosotros porque puedo hacer una postura o una otra, o porque enseño yoga y vosotros solo practicáis conmigo, o lo que sea. No estoy con nada más importante que cualquier persona que escucha ese vídeo. Todos tenemos una importancia en este universo y cada uno de nosotros tiene un papel. Entonces, si mi papel es enseñar a los demás de mi experiencia, estupendo. Si el papel de un otro es enseñar cirugía, o practicar cirugía, o practicar o cocinar para los demás, o, no sé, ser taxista, o cualquier cosa, cualquier profesión del mundo, eso no es importante, es un camino muy personal. Lo más importante es entender que tenemos una herramienta tan bonita, tan especial y tan fácil al final, tan fácil, que nos puede ayudar de sentirnos verdaderamente libres y felices. Entonces, amigos, es muy fácil de caer en el lado del egoísmo, en la práctica de la Ashtanga Yoga, porque nos da mucha fuerza y nos hace a veces sentirnos que somos más especiales que los demás. Si soy profe de yoga y me despierto por las mañanas, estoy más especial porque lo hago, o si estoy practicando de Ashtanga y puedo poner mis piernas tras la cabeza, son más especiales que los que no pueden hacerlo. Pero al final no es así, amigos. Os engañáis a vosotros mismos si creéis que estáis haciendo algo muy especial porque enseñáis Ashtanga Yoga o porque practicáis Ashtanga Yoga. No. Lo que hacéis es que hacéis una cosa muy buena para vosotros y para los demás. Pero lo más importante en ese mundo es en el momento que uno se da cuenta que siente algo muy bueno, algo muy positivo, muy potente dentro de uno mismo, de mantenerlo para él mismo y compartir solo algún consejo con los demás hermanos. Entonces, toda la experiencia personal es personal. Todo el esfuerzo que uno hace es personal. Entonces, en el momento que vais a decir a los demás, pues mira que yo todos los días hago Ashtanga Yoga tres horas al día y me despierto a las tres de la mañana para hacerlo, en el momento que hacéis eso, vuestro esfuerzo pierde su potencia. Entonces, en lugar de recibir, no recibiréis nada. Hay que empezar de nuevo. Y eso no es para que alguien quiera castigaros. Es que así trabaja el universo. En el momento que mantengo mi boca cerrada, mi humildad, mi práctica para mí y disfruto plenamente de todo lo que es, de alguna forma me vuelvo en un ser transparente. Estoy muy transparente. Me salgo dentro de mis límites físicos y me uno con todo lo que es, con todas mis hermanas y hermanas. En el momento que estoy considerando que yo hago algo para los demás y comparto esa idea, mi cuerpo se endurece, se crean los límites. En lugar de hacerse más transparente, se hace más gordo. Y eso significa que mi ego crece. Y es como en el mundo. Hay tantos países, ¿no? Y cada país tiene su límite. Igual pasa con los humanos. Cada humano tiene su límite y soy yo, 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 yo y los demás. En el momento que dejamos ese yo, en el momento que dejamos de pensar cuánto hago yo para los demás y todo eso, esos límites desaparecen. Y el ego se va. Y somos uno con todo lo que hay. Y en esos momentos es posible hacer cualquier cosa. En esos momentos aparecen lo que los yoguis llaman los sidis. Pero no son poderes, no son superpoderes. Es simplemente un solo poder. El poder de dejar vuestro ego en casa y disfrutar, amigo. Disfrutar de ese mundo fantástico. Pues me voy a disfrutar un poco de mi viaje, de comer algo bueno después de esa práctica. Y con mucha alegría mañana me voy de nuevo a practicar con mi maestro Manju Joyce, que está aquí en Berlín. Si hay españoles o latinos que os miráis mis vídeos, si vais a mirar ese vídeo, pues mañana hay a Manju aquí en Valencia. Y en Valencia, perdón. En Berlín. Si estáis por aquí y queréis practicar hasta en algo, os invito a todos. Y por la tarde, si os... tenéis ganas de practicar un poco más, yo creo que voy a venir también para practicar por la tarde en esa bonita sala que encontré aquí en Berlín. Entonces, amigos, amigas, os dejo a todos. Espero que estéis todos muy bien y que os sirva ese vídeo. A mí me sirve hablar con vosotros, porque me libero de varias cosas. Y ya está. Un abrazo a todos. Chao.